Hacia las 2 de la tarde de este martes inició la audiencia de medidas de aseguramiento contra el alcalde de San Gil ante el juzgado tercero penal de control de garantías de Bucaramanga. El despacho revisó el material probatorio ante la solicitud de medidas de aseguramiento de la Fiscalía. Después de un receso reinició la audiencia hacia las 6 de la tarde. El juez de control de garantías, argumentando la normativa vigente, relató uno a uno los delitos imputados al alcalde, señalando primero el delito de corrupción al sufragante. Comentó el juez que hay material probatorio para determinar que existe una conducta hacia este delito por parte del alcalde de San Gil. Otro delito es el de urbanización ilegal. Dice el juez que de acuerdo a los argumentos y pruebas aportadas por la Fiscalía, se evidencia que dentro del gobierno local, la participación del Consejo y algunos funcionarios se propició la urbanización ilegal, determinando que la conducta se pudo haber dado. Prevaricato por acción es otro delito que determina una pena hasta de 144 meses al servidor público que profiere una resolución fuera de la ley. Según el juez, hay presunta autoría del alcalde en este delito. Captación ilegal de dinero y no devolución de lo captado. Este delito señala que el que realice captación de dinero sin previa autorización puede pagar de 120 a 240 meses de prisión. El juez señala que tiene que resolver este delito en la audiencia oral y no en la fase de media aseguramiento. En lo relacionado con el delito de estafa, según la ley, consiste en obtener un provecho con maniobras engañosas. Señaló el juez que, según las pruebas aportadas por la Fiscalía, pudo haber una presunta autoría en este delito por parte del mandatario de los angileños. Escuchemos parte de los argumentos expuestos por el juez para definir la medida de aseguramiento en centro carcelario al alcalde de San Gil. Es un grave impacto social el que se causa con las conductas. No se estaba afirmando con esto que el señor Álvaro Josuago Martínez haya sido el autor o partícipe de las mismas porque eso no me corresponde decidirlo. Pero la conducta por sí es bastante grave y la modalidad también porque es dolorosa. En cuanto a la pena imponible también es alta. Pero el juez lo que debe valorar son las siguientes circunstancias. Numeral segundo. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Ya se dijo que la sola gravedad y la cantidad no va a estar para recorrer la medida de aseguramiento. Pero la misma norma nos está diciendo que cuando sean varias las conductas y estos tengan una naturaleza relacionada, pues sí a través de ellas se puede determinar el probable peligro para la comunidad. En este caso son siete delitos, ocho porque hay dos prebaricatos que se han imputado y la naturaleza tiene que ver en cuanto a los mismos hechos. Son delitos que señalan que tienen que ver en cuanto al ejercicio, en la labor proselitista para llegar a la alcaldía del municipio de San Gil y en el desarrollo de la misma. Entonces en cuanto al número de delitos que exige el artículo 310. Y la naturaleza está acreditado lo que exige la normativa. Pero no puedo afundarme únicamente en la calificación jurídica provisional, sino en lo que me exige la norma del artículo 310. El derecho interno de nuestra Constitución en el artículo segundo también establece que son fines legítimos del Estado y entre ellos proteger a la comunidad. Razón por la cual, al menos dentro del ordenamiento interno, este despacho considera que sí existe un fin constitucionalmente legítimo protegido en cuanto a esa finalidad del numeral segundo de protección a la comunidad. Y en cuanto a la obstrucción de la justicia, pues el derecho internacional sí ha señalado que es un fin legítimo para imponer la medida de aseguramiento. Porque dentro de él lo que se busca es salvaguardar los elementos dentro del proceso para evitar que mientras se llega a desarrollar la audiencia de juicio oral se vayan a ver alterados. Que las personas que vayan a declarar se vayan a ver inducidos a cambiar su testimonio. Entonces, salvaguarda de esas garantías y teniendo en cuenta que la finalidad de la medida de aseguramiento es eminentemente preventiva, pero preventiva para unas garantías dentro del proceso, el derecho internacional sí ha señalado que la obstrucción de la justicia es un fin legítimo para imponer la medida. Entonces, dentro de los pasos y el proceso que está realizando el despacho para la decisión, se ha determinado referencia razonable y la necesidad de la imposición de la medida para evitar la obstrucción de la justicia y el peligro de la comunidad. Lo anterior no conforme a valoraciones subjetivas, sino conforme a lo exigen los artículos citados por este juez de control de garantías. Determinado que la medida es necesaria, no basta con ello para imponerla. Se debe determinar, además, que es adecuada. ¿Y cómo se determina que es adecuada? Siguiendo los pasos que el mismo código nos viene dando. El artículo 313 del Código de Procedimiento General señala procedencia de la detención preventiva. Satisfecho los requisitos señalados en el artículo 308, es decir, los anteriores requisitos a los cuales se ha hecho referencia, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. El numeral segundo. En los delitos investigadores de oficio cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o el sea de cuatro años. En su exposición, el juez señaló que hay riesgo de afectar el proceso de investigación y las pruebas, por eso es necesario imponer la medida de aseguramiento. Al igual se analizó el número de delitos y la naturalidad de los mismos, argumentando el juez que es necesaria la medida preventiva, también porque los delitos superan los cuatro años de prisión, de acuerdo al código penal. Finalmente, hacia las 7 y 30 de la noche de este martes, en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, el juez tercero penal de control de garantías de Bucaramanga decidió imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario del alcalde de San Gil y expedir la respectiva boleta al INPEC para su detención inmediata. El señor defensor y la señora representante del Ministerio Público han señalado que si bien la señora representante del Ministerio Público considera que la medida no es necesaria, el señor defensor considera que no es procedente ni necesaria y que igualmente, si se llega a imponer que debe ser impuesta la domiciliaria, han señalado un domicilio en el municipio de San Gil. Corresponde al despacho, entonces, determinar hacia futuro si será posible, concediendo una detención domiciliaria en el municipio señalado que se puedan obtener los mismos fines para los cuales se impone la medida que es proteger a la comunidad y evitar la obstrucción de la justicia. El despacho considera, salvo mejor criterio del derecho, pues que esto no resulta posible, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias. La especial y relevante posición social, que ocupa el señor imputado dentro del municipio de San Gil. En efecto, se trata de la primera autoridad del municipio. Una persona que cuenta con un gran apoyo de la población, es decir, tuvo incluso el apoyo maravillitario de la misma para llegar a la alcaldía. Se han presentado elementos materiales probatorios que dan cuenta que prácticamente la totalidad de los afectados vive en el municipio de San Gil. Que esas personas que viven en el municipio de San Gil, incluso muchos de ellos estuvieron dispuestas a vender su oro. Incluso lo cual también traía lugar a que este despacho pensara que podrían estar incluso dispuestas a cambiar su declaración a cambio de que se les devuelva lo que aportaron. Porque ese es el interés que ellos tienen, de recuperar lo que invirtieron y que sienten que han sido derrotados. Entonces se podría prestar imponer una medida de aseguramiento de carácter domiciliario en el municipio de San Gil para que se puedan realizar todo tipo de conceptaciones políticas y revoluciones en el domicilio del señor Álvaro Bosén y plantear algún tipo de interferencia dentro del proceso. Si bien se ha señalado dentro de los elementos materiales probatorios que las tres personas que aparecen en la carpeta, Javier Guillermo Agón, Álvaro Bosó Agón, Fabio Rueda Arcollo, si bien se hace señalamientos juntos, también hay otras personas en las cuales se señalan a muchos que incluso ostentan cargos de concejales dentro del municipio de San Gil. Entonces, imponer la medida de aseguramiento de carácter domiciliario en el municipio solicitado por el señor defensor no resulta posible para este despacho y de esta forma a la vez garantizar los fines para los cuales es impuesto a la medida. Y al no poderse garantizar esa detección domiciliaria en el municipio y en el domicilio solicitado por la defensa al juicio de este despacho para resguardar los fines para los cuales se ha impuesto la medida, pues entonces no es posible imponer alguna otra medida diferente a la que solicitó el señor fiscal. La razón por la cual también deviene razonable y será esa la medida que se imponga. Artículo 307, literal al numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión, se liberará la respectiva boleta de detención, se comunicará a las autoridades competentes para lo de su cargo en lo referente a la alcaldía o al puesto de la alcaldía que se solicitó el señor fiscal, pues que se dispusiera por parte del despacho, el despacho pues en esos asuntos no tiene injerencia, se comunicará así a las autoridades competentes para lo de su cargo para que ellos puedan determinar conforme a su propia competencia lo procedente. Se deja constancia que el señor imputado queda por cuenta del centro de servicios y se notifica la presente decisión en estrados. Contra ella proceden los recursos de ley. Señor fiscal. La fiscalía está conforme con su decisión. Señora representante del Ministerio Público. Gracias, señoría del Ministerio Público, interponemos recursos de la apelación. Señor representante de las víctimas. Conforme con su decisión, señor. Señor defensor. Su señoría, interponemos recursos de la apelación. Finalizada la audiencia, el alcalde de San Gil fue llevado por unidades del CTI de la Policía al búnker de la Fiscalía en Bucaramanga, esperando que allí sea enviado a alguna de las cárceles disponibles en el país, posiblemente al Centro Penitenciario del Socorro en Berlín, pero eso aún no se ha definido. Vamos a defender y vamos a aprobar. ¿Va a apelar la decisión, alcalde? Sí. ¿Qué va a ser el alcalde? Vamos a apelar. ¿Es injusto la decisión del juez? No, me refiero a eso. Entonces. No, en la apelación se sabrá. Es de señalar que ante la falta de alcalde de San Gil, seguirá en encargo la persona que está en este momento en el Palacio Municipal, hasta que el Partido Conservador, representado por la congresista Lina María Barrera, presente la terna con el nombre o los nombres de los ciudadanos que reemplazarían al alcalde. Dicha terna será presentada ante la Gobernación de Santander, en donde emitirán el acto legal con el nombre del alcalde encargado de San Gil para los próximos cinco meses. Al igual continúa la investigación de Azovibrisas. A su debido tiempo llamarán a los concejales investigados Toño Paez, Cristian Chaparro, Marlene Ivesga, Juan Silva, Néstor Galvis, entre otros vinculados por la Fiscalía a esta investigación. Al igual algunos funcionarios también y personas de San Gil. ¡Suscríbete al canal!